¡Hey! ¿Qué onda a todos? Les habla MarcanMex Y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Y en esta ocasión les traigo una forma muy sencilla y rápida de hacer mucho dinero Aprovechando un glitch del GTA V Como siempre, si el video les gustó, apreciaría muchísimo si pueden dejar un like y compartir el video Y recuerden suscribirse para los mejores videos del GTA V En cuanto al truco en sí, cabe señalar que es un truco totalmente legal O sea, al hacer esto no nos bloquearía ningún otro logro o trofeo Ni mucho menos nos van a banear, porque como he dicho es un truco totalmente legal Antes de comenzar con el truco, quiero darles la localización de donde se hará este Así que aquí tenemos nuestro mapa y nos vamos a la costa oeste del mapa El lugar estará situado en el mar, recomiendo pausar el video si tienen alguna duda Y la forma que yo usé para marcar el sitio fue guiándome con la cruz de localización Me situé en esta parte del mar como pueden ver Y la forma en que calculé el punto fue básicamente guiándome con la línea vertical De la cruz que apenas si tocara la última parte de la costa Como se ve justamente en pantalla Y recomiendo que para una mejor exactitud Usen la escala de la parte inferior izquierda Y se sitúen en aproximadamente 270 metros Pasando al truco en sí Nadaremos un poco hasta llegar al punto que marcamos anteriormente Y nos sumergiremos hasta encontrar una especie de estructura que no es un barco Es exactamente la misma estructura que ven en pantalla Y nos dirigiremos a la superficie de esta estructura Hasta que veamos un pequeño portafolio que comenzará a brillar Este portafolio nos dará 25 mil dólares Que es lo máximo que un portafolio de este tipo puede darnos Y tan pronto lo agarremos Con tan solo pasar encima de este Lo que haremos es cambiar de personaje Al que nosotros deseemos Y esperar a que el cambio ocurra Tan pronto podamos interactuar con el otro personaje Nos regresaremos al personaje que usamos Para hacer el truco Y como consejo cuando se sumerjan Siempre tengan mucho cuidado con el nivel de oxígeno Que nos quede el suficiente para buscar el portafolio Ya que como podrán ver El truco hace que al volver al personaje que usamos Para sumergirnos Se le vuelva a llenar la barra de oxígeno Y también notarán que el portafolio volverá a aparecer Con lo cual nos sumará otros 25 mil dólares a nuestro dinero Si hacemos este mismo paso durante el tiempo que nosotros querramos Llegaremos a tener una cifra bastante importante En mi caso estuve alrededor de 12 minutos Empecé con 17 mil dólares Y haciendo este truco Después de 12 minutos Logré acumular más de 500 mil dólares Así que este truco es ilimitado En cuanto ilimitada sea nuestra paciencia Así que recomiendo Si te hace falta dinero O quieres comprarte algo Nada más estar aquí unos 20 o media hora El tiempo que tú consideres necesario Y tendrás una buena cantidad de dinero al final Así que nada chicos Espero que les haya gustado el video Yo me despido Soy Markelmex Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!